El inesperado desenlace de galán del cine mexicano ante tantos altibajos. Antes del llegar al cine mexicano, el famoso galán fue rejoneador y estudió en una academia militar en Texas. Hijo de un gobernador, abandonó su carrera y fue acusado de atentar contra un hombre. Una vez más, les doy la bienvenida a mis amigos a mi canal de noticias Recuerdos del Cine de Oro esta noche. El cine mexicano le dio oportunidad a una gran cantidad de actores de brillar. Y muchos de estos dedicaban su vida a otras profesiones, como este galán, hijo de un gobernador, que era rejoneador antes de llegar a la gran pantalla, pero abandonó su carrera y vivió una difícil situación al ser acusado de atentar contra un hombre. Gastón Santos Pue nació en San Luis Potosí el 12 de julio de 1931, antes de llegar al cine era rejoneador formado en la escuela portuguesa. Entre las películas por las que se le recuerda están, La flecha envenenada de 1957, Los diablos del terror de 1959, Una bala es mi testigo de 1960 y El silencioso de 1967, Gastón Santos abandonó su carrera en el cine mexicano. El famoso galán que conquistó al público femenino de la época por su gran atractivo, era hijo de Gonzalo N. Santos, ex gobernado de San Luis Potosí. Durante su juventud estudió en una academia militar de Texas, en los Estados Unidos, luego viajó a Portugal para aprender sobre el rejoneo. Regresó en México y su galanura llamó la atención de los productores, por lo que firmó un contrato con Alameda Films para filmar una serie de películas entre 1956 y 1962. En muchas de estas Gastón se interpreta a sí mismo. Las cintas que le dieron mayor fama fueron las de Western, en las que estaba acompañado por su caballo llamado Rayo de Plata. Al terminar su contrato, Santos hizo solo dos películas más, y abandonó su carrera como actor, solo se le volvió a ver en 1971 en un cameo. Unos años después, también se retiró del rejoneo. El actor fue acusado de atentar contra un hombre. En el año 2016, luego de varios años en retiro, dedicado a la cría y entrenamiento de caballos lusitanos para el rejoneo en su rancho La Jarrilla, ubicado en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, Gastón Santos fue denunciado por homicidio en grado de tentativa contra un abogado. La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer en aquel momento que Santos, de 85 años de edad, había sido detenido en su rancho. En seguimiento a la agresión con arma de fuego a un abogado de una financiera agropecuario, el hijo del exgobernador, fue trasladado a la capital potosina, e internado en el centro de reinserción social de La Pila. Gastón fue encarcelado en junio. Sin embargo, a través de sus abogados declaró inconsistencias en su caso. Desde prisión, explicó que tanto quien lo señala como su presunto agresor, como la financiera rural cometieron argucias legales en su contra para despojarlo de 330 hectáreas de su rancho. Sus abogados declararon que en la detención y en el expediente de la causa penal, existieron irregularidades, y solicitaron que su defendido llevara el proceso en libertad dada su avanzada edad. Actualmente se sabe que el galán del cine mexicano está por cumplir 91 años y goza de buena salud, viviendo en su rancho y atendiendo sus negocios. En contraste útil la información que proporcionamos o no, continúe apoyándonos presionando el botón de suscripción en el canal de YouTube Recuerdos del Cine de Oro y no olvide compartir estos vídeos con quienes lo necesiten. Gracias por ver, adiós y hasta mañana.